Alerta América. ¿Por qué la decimocuarta enmienda es una amenaza para la democracia y la libertad? Te contamos en esta noticia, que los demócratas están desesperados por impedir que el presidente Donald Trump vuelva a la Casa Blanca en 2024. Saben que él es el único que puede defender los valores y los intereses de los verdaderos patriotas americanos. Amigos, la aplicación de la decimocuarta enmienda a Trump es una infracción de sus derechos constitucionales y una afrenta a la democracia. La decimocuarta enmienda fue aprobada en 1866, después de la guerra civil, para garantizar la ciudadanía y los derechos civiles a los esclavos liberados. Su sección tercera, que es la que quieren usar los demócratas, fue diseñada para castigar a los líderes confederados que se rebelaron contra la unión y provocaron un conflicto sangriento. Mis patriotas, no hay ninguna comparación posible entre lo que hicieron los confederados y lo que hizo Trump. Los confederados se levantaron en armas contra el gobierno legítimo y causaron cientos de miles de fallecidos. Trump solo defendió su derecho a reclamar los resultados ante los tribunales y a pedir una auditoría independiente. Trump solo actuó conforme a la ley y al orden. Por otro lado, la aplicación de la decimocuarta enmienda a Trump requeriría además de una votación del Congreso, con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. Esto es algo muy improbable, dado que los republicanos tienen suficientes escaños para bloquear cualquier intento de descalificar a Trump. Además, cualquier decisión del Congreso podría ser impugnada ante la Corte Suprema, que tendría la última palabra sobre la interpretación constitucional. La decimocuarta enmienda no puede bloquear la candidatura de Trump en 2024. Los demócratas lo saben, pero quieren usarla como una herramienta política para desacreditar y difamar a Trump y a sus seguidores. Los demócratas temen que Trump vuelva a ganar las elecciones y deshaga todo el daño que han hecho a Estados Unidos con su agenda socialista y globalista. No podemos dejarnos engañar por los demócratas ni por los medios de comunicación que le sirven. Tenemos que informarnos bien y apoyar a Trump y a sus aliados. Tenemos que defender nuestra constitución y nuestra libertad. Tenemos que prepararnos para votar masivamente por Trump en 2024. Si estás de acuerdo con esta opinión, dale un like a este video y compártelo con tus amigos y familiares. Si quieres estar al tanto de las últimas noticias y análisis sobre política nacional e internacional, suscríbete a nuestro canal de noticias. Juntos podemos hacer grande a Estados Unidos otra vez. Dios los bendiga a todos y bendiga y proteja al titán, Donald Trump de tanto asedio político. Trump Presidente 2024